Muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal, soy Tres Ejes y estamos de vuelta en Fallcrate 4 Por lo que acabo de descubrir, nos han recibido al mejor estilo, con disparos, ahí, racatacatacata Dicho esto, vamos a ver, ¿necesitamos comprar algo? Vale, un segundito, si es que esto me pasa a mi Es que antes me pongo, mira que llevo tiempo sin grabar, mira que llevo tiempo sin grabar Vale, muteado, ya está Vender, podemos vender algo en Nine, llevo mucho tiempo sin jugar, eh Nada, de aquí, 100% Flechas, estamos ready chaval, estamos a tope de power ahí On the power A ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a ver, vamos a liberar esta zona por mis santísimos cojones Uh, helicóptero Uh, vente pa'ca, papo ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Nada, no pueden salir, pues lo dejan ahí, con dos cojones Sí, están en plan de Coño, no moción nosotras Perdonarnos Venga, vámonos Vamos a ver, vamos ¿Para dónde vamos? ¿Me la has marcado en el mapa? Sí Y eso está para allá Llevo tanto tiempo sin jugar al juego Que no, no recuerdo exactamente cómo, cómo, cómo iba el helicóptero, por ejemplo Venga, que hoy estoy ready, chavales Estamos que lo damos todo por la patria Porfirad, quiero decir Y vamos a ir al más espuro, estilo Por cierto, ¿se me escucha bien? ¿Se escucha el juego? A ver, un segundito Que no he podido comprobarlo Me he venido aquí todo ready, todo crazy Sí, sí, se escucha, se escucha ¡Bien! Tengo ganas de pillarme la ballesta pequeña A ver qué tal es Vale, vamos a posicionarnos en esa montañita Pocas veces he usado el tema de los aliados Es que no le veo sentido casi Es que te lo montas tú solo y ya está Vale Vale ¡Yay! Ahí hay uno Vale, pillamos dos ahí El camión no es que ya ni pagué Los controles aún me sigo manejando un pelín bien con ellos Después de bastante tiempo sin tocar el Fable Cry Me acuerdo ciertos controles Ahora vamos a hacer que el jambo se vaya para acá, ¿vale? Venga, jambo, tía para allá Si he disparado rápido es porque acabo de oír un animal Y no me ha hecho ni puta gracia, tú No me ha hecho ni puta gracia ¡Eh! A la buena destilería, colega Ahí, ¿eh? Se montan aquí sus buenas fiestas los colegas ¡Joder! ¿Quién monta lo tienen, no? No, no, con los amigos No ha sido nada Tú, tú me a... Ve a mirar ¡Tú me a mirar! A ver qué te sucede a ti ¡Buf! En... Sí No te lleves a la mano al pecho ¿Qué te dan los cojones, colega? Vamos a registrar El pez festo ¡Eh! Hostia, un cazador, tú Vale, ese nos tenemos que encargar casi de ya Me parece curioso Que te pongan... A ver, curioso A ver, tienen que hacerlo de esa manera Está claro Te echan la posibilidad de lanzar un trozo de carne Y de repente te sale un cazador Que contrarresta al animal Lógicamente ¡Uy! ¡Uy! ¡Por el rey! ¿Dónde te escondes? ¡Me he hecho que apai! ¡Encontrad la causa en el suceso y elimitadla! ¿Va? ¿En serio? ¡Eh! ¡Eh, colegas! ¡Eh, no me jodáis! ¡Eh, eh, 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 eh! Que me los he cargado a todos, tío ¡Aguantad! ¡Que vamos! ¡Llegamos por la carretera! Vale, uno menos ¡Uy! ¡Eso! ¡Oh! ¡Vale! O sea, me he cargado los dos coches Y sin embargo A lo mejor cuando se activa la alarma Tienes que cargártelo sí o sí No sé Vale, registramos para recoger algo de ingresos En un diamante ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! Relájate, eh Relaja Que tú no has hecho nada Descontrola, coges el agua y lo echas Estamos a full de flechas ¿O cómo va esto? Creo que sí Que vamos a full de flechas Ah, claro Porque lo hemos cogido De los cazadores estos Vale, vamos a vender algo Madre mía, ya empezamos con la bajada de FPS Tengo que mirar a ver ¿Qué cojones pasa con el ordenador? Porque antes no me hacía estas locuras Que sí, que sí Pero tú no vienes aquí a liberarlo ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espérese, señora Vamos a vender primero Pim, pam, pum Pero pa, que ta, to Ahí estamos Vamos a full Vamos ready Esto estamos a tope de power Y la última Que sí, que sí No te preocupes que estamos ya aquí Para liberaros Me obligaron a acostarme con los soldados Me dijeron que nos matarían si escapábamos Mis amigas aún están atrapadas Debes salvarlas No dejes que se conviertan en prostitutas Joder, me han traído un escalofrior en el cuerpo De imaginarte ahí Qué cosa más fea de señora, por Dios Vale, que sea un guerrero Hija, pero si es fea, es fea ¿Qué te diga? Desgracias tenemos todo el mundo Yo tampoco soy una lindura Venga, vamos a liberar A las pobres señoras Señores Pero si está a 200 metros Tío, podéis ir vosotros Coño Que podéis ir No me jodas Mira el helicóptero que me dejé yo aquí Eso es lo bueno Que cuando termina y todo Tal, la misión y demás Te dejan ahí el vehículo Esto se me moló bastante del Falkrai A ver Antes de fostearme Ahí Pesfesto Vale Son cuatro rehenes Que tenemos que intentar que no maten Ok Tienen que estar ahí Ahí apostados ¿Me lo estás diciendo en serio Que están aquí dentro? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? A ver Lo veía claro O sea Si se mete aquí Lo veía muy claro Que un tiro certero Y se acabó Voy a recogerlo Voy a meterlo más adentro Por si acaso saliera Alguno Y no encontrase aquí El panorama Me lo voy a meter Lo voy a meter por aquí 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 está de puta madre Entre las zarzas Ahí tenemos Uno Dos Ah no Una Y Un rehen Vale Perfecto A ver El jambo este Donde O sea De hecho Vale Aquí Se está tan distraído Con la Lumi Que ni se percata De las piedras Tío Ahora Tú ves a mirar Ves a mirar Ve Ves 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 Esa música De tensión Ahí De suspense Tope guapa Ahí No lo pidas Cállate Que yo estoy aquí Me meto por aquí Ah Que no hay salida Fue muy rico Hubiera molado ahí Un Tunelcito Ahí guapo Ahí Bueno A menos me quito El sudorcillo Me quito Los Los calores Tenemos uno Ahí Liberados Hostia Chaval Éxito total Colega No hay No Si Ningún problema Señoritas Ha sido Todo un placer Me está rayando El sonido Del agua Pero me está rayando Muchísimo Tío Vale Esto ya está Terminado A ver Que puedo hacer Nos vamos a ir aquí Pero para irnos aquí Primero tenemos que irnos Aquí ¿Por qué? Porque tenemos el helicóptero Básicamente Y con el helicóptero Ya sabes Ya tú sabes Papi Que nos vamos a ir corriendo Ahí Te enganchas Y subes Bueno Podríamos aprovechar Y vender Vender eso Todo lo que acabamos De conseguir Un elefante blanco Pero Blanco Rosado Estoy yendo Estoy Acabo de vivir Un animal ahí No me ha hecho Ni puta Gracias Ahí te ves ¿Dónde está? Ah Te iba a decir ¿Dónde está mi helicóptero? Eh Eh Estoy parado Manolo A ver Aquí Casi nada No 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 Ah Toma por culo Arrepara Arrepárate Desciende 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 Tú Tú Desciende Joder Con la puta montañita No me cago en tu tía Cáceres Coño No sé Al final Al final Me fostio Al final Me fostio Si no me dejas subir ¿Cómo coño Quieres que pase la montaña? A tomar por culo Si es que Me la voy a hostiar 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 Está mostrando el agua ¿Cómo cojones Quieres que pase por ahí? Vamos No me jodas Que tengo que dar la vuelta A la montaña entera De verdad Colega ¿Me lo estás diciendo en serio? Mira Que si Helicóptero Los cojones ¿Es en serio Que eso es una zona Restringida? Una puta montaña De verdad ¿Qué cojones Más gordos tienes Tío? Igual que eso Lo del puente Me acuerdo Otra zona restringida Es que me dice Date la vuelta ¿Pero cómo coño Quieres que vaya Aquello? ¿Lo veis? ¿Cómo coño Quieres? O sea Vete 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 Antes de liar La parda Vamos a posicionarnos Aquí A ver A ver El minimapa A ver Una zona llana Por favor Minimapa ¿Cómo coño Quieres Que haga Toda esta zona? ¿De verdad? Si no me dejas Pasar por aquí El único punto Por liberar Es este Y ya lo intenté Y no lo conseguí El único punto Te me va a tocar Hacer misiones O algo O ¿Cómo va esto? A lo mejor Una vez Una vez Una vez Una vez Una vez Pasa por el puente Chilipollas Que no tienes Otro nombre Macho Vamos a ver Venga Vamos a hacer este Venga Teletransporte Rápido Anda Te he echado un trago Mientras que me carmo Un poquillo Tú no me decaltas A la mambique Mira Aprovecho y vendo Tú no me decaltas A la mambique Tú no me decaltas A la mambique Vamos a mejorar Que tú no me decaltas A la mambique Me curo Hostia Eh Voy a decir No compro Una más Que una menos Que tú no me decaltas A la mambique Tú no me decaltas A la mambique Tú no me decaltas Tú no me decaltas A la mambique A ver Eh Eh Que no me la has marcado Tú ahora Mira Pilla Pues está por el otro lado Mira justamente ¿Has visto? Has visto Eh Brother Has visto Tú que estás Por el otro lado Ahí te quería yo ver Eh Eh ¿Quién dispara? Yo no tengo mis cascos Tritón ¿Me suena por aquí? Allí está Ya está Eh Sí Que me follen Aquí Aquí corres más rápido Aquí corres más rápido Ole tú Frase del año Aquí corres más rápido Quita Pollo Pollo Que pasa Este es mi colega El católico El 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 Apocalipsis 13 9 Es como Corres más rápido Estoy preparando los sermones Son muchos sermones Entonces todos los hombres temerán Y declararán la obra de Dios Y considerarán sus hechos En cuanto a ti Hay otra oveja extraviada Encuéntrala Síguela Y tráeme lo que encuentres Necesita un poquito de cacao ¿Eh? Dale Que te peten A ver Esta para allá Te cojo el cuate Y así eso Luego lo buscas tú Ah muy bien Sin señal Que guay ¿A qué cojones ponen Conducción automática Si luego No sirve de nada Chaval Olé Sí Sí ¿Por qué falle? ¿Me lo podéis explicar? ¿Me lo podéis explicar? Sí Tómate tu tiempo Como si no llevase nada De valor Mira Mira Me sobra tiempo Que hasta cojo Una cajita Ah pues mira No me sobra tanto tiempo Se quebo Se quebo Se quebo Venga Venga tío ¿Tú quieres dar prisa? ¿Tú quieres dar prisa? ¿Tú quieres dar prisa? A ver, inevitablemente Me iban a detectar, así que Me estás tocando un poco Los cojones, tío Traficante escapó Me cago en la puta madre del traficante Mira lo que quiere que te diga Lo que puedo hacer Es como Vale Y ya no me tocan los cojones Vale Estabilizamos Estabilizamos Vamos por ti No huyas No sé, habrá más barcos de estos Enemigos por ahí Para putearme, seguro ¿Cómo que solo pistola? ¿Me cago en su puta madre? Mira, solo pistola Pistola, pistola A tomar por culo A tomar por culo La pistola Vale Voy a recoger Esto Mira, podría probarlo Vamos a ver El fuego me está haciendo Que me vaya muy mal La renderización Del juego Lo siento, amigo Te vas a enterar ahora A tomar por culo Uno Uff, te has librado Una buena chaval A tomar por culo Dos Y como llevo tiempo Sin usar esta Que Os pica, eh Un Dos Tres Cuatro Cinco Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Qué? ¿No hay más? Hola, buenas Ah Ah, yo pensaba Pensaba que eran los típicos De la entrega de Hostia, que guapo Esa, ¿no? Hostia, que guapa Ha sido esa, ¿no? Loco Ole, ole, ole Ole, ole, ole ¿Y ese oraco, tú? Eh, vale Vale Vale, 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 vale Pero, oye Espérate un momento Anda Oh, tengo una chus Tengo una chus Chus, 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 chus Vamos a darle cañita Vamos a darle rey Ya está Se ha calma, eh Se ha calma el tema Pero me está esperando Una afuera Que ni lo Motrit y la morenita Salada Chaval Voy a recargar Todas las armas Y me voy a poner Esto Madre mía Esa es la que me está esperando Fuera, tú Vale, no hay nadie más Por aquí, ¿verdad? Ya, chaval Y hay un titán ¿Qué hago? Voy a lo loco ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A menos déjame cargarme Este, por favor ¿Será? Mira, se parece a mi amigo Kiko ¿Será? Estoy parado Después, ¿por qué me la lías? ¿Por qué me la lías? Sí Esto les hace más efecto Las flechas de fuego La verdad Me muevo Más rápido Podemos hacerlo ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Aléjate de mí! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Matadlo! ¡A la manhut! ¡A la manhut! ¡Ale, a la, aca! ¡Tómala! ¡Ale, yo, yo! ¡Ale! 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 ¡Ahí lo llevas! ¡Cógela! ¡Que la cojas! ¡Ale! ¡Sacrificio humano! Y de paso me cojo la flecha ¡Venga, vamos! ¿Está mi moto de agua? ¡No está! ¡No está mi moto de agua, cabrones! ¡Eso es! ¡Y a para allá! ¡Y epay! ¡Hole! ¡Hole! ¡Mira dónde estaba la moto de agua! ¡Ah, mira! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Mira! ¡Cortando toda la circulación! ¡Para que nadie pase por aquí! ¡Nadie va a poder pasar! ¡Qué coño hacéis con esto! ¡Quita! ¡Quita esta mierda de aquí! ¡Oh, ya estaría, ¿no? ¡Oh, ya estaría! ¡Vale! ¡Siguiente cosa que podemos hacer! ¡Mira! Podríamos liberar a este Podríamos hacerlo ¡Ay! 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 ¡Namaste! ¡Namaste pa' ti también! ¡A ver! ¡Uh! ¡Vamos a ayudarte! ¡Se llevaron a mis amigos! ¡No sé la razón! ¡Creo que les están obligando a trabajar! ¡Ahí te quería mover esto! ¡Una de estas! ¡Esto! ¡Munición especial! ¡Vamos a pillarnos! ¡Ya estaría, creo! ¡Por favor, sálvalos! ¡Que sí, que sí! ¡Que no te preocupes! Vale, está por allá ¡Ok! ¡Vamos a darle, ¿no? Lo que hubieras visto en tu puta había ido a un coche, tía Mi pregunta es ¿Podría atravesar la montaña? ¿O es que está aquí tan, 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 tan cerca? Vale, sí puedo Teóricamente puedo hacerlo Teóricamente Esto yo ya me lo conozco ¿Tendrás suficiente puntería para engancharte ahí? No, tienes que engancharte primero ahí Venga, sube No hay nada raro por ahí, ¿no? No Ahí te quería yo Vamos para arriba, hombre Con alegria y con garbo Sí, me voy a ir por aquí arriba Cuatro rehenes Como no Vale, aquí tenemos ya el primero con animal, además El animal nos va a joder la vida Mira que os digo Vale, entonces tenemos ya los rehenes localizados Tío, no me creo Que solo haya Tres putos enemigos No me lo creo No me lo creo ¿Veis? No. Tiene que haber más. ¿Veis? Vale, ha tomado por culo. Liberaos. ¿Habéis visto qué fácil y qué sencillo? ¿Eh? Con el francotirador, todo sencillísimo. Hostia, los otros que liberé estaban atados. No, no. Yo quiero recordar que no. Ni puta idea. Solo puedo darte esto. Ojalá tuviera algo más, pero gracias. ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Vale. Mientras que se vayan y pueda liberar yo a esta buena gente. Sí que sí. ¡Que ya voy! Relájate. Relájate. Colega. A ver, ¿hay alguno más para liberar o qué? Para liberar uno ahí. Uno aquí. Esta es la tercera. ¿Y el cuarto? ¿Y el cuarto? ¿Y el cuarto? Ah, coño. Está aquí. Acepta esto. Vale, ya está. Todos liberados. Gracias, Dios. Estoy viva. Siguiente punto. Vamos a hacer una de venganza. Venga. Hoy me encuentro un poco con ganas de disparos. Ahí taca, taca, taca. ¡Ay, señor, la espalda! Eh, vale, aquí. Ech, ech, ¿eh? Esperas a que yo compre mis cosicas. Ay, no, que mío, que es que este no es. Este es el explosivo. Este es. ¡Eh! ¡Eh! Que te me lo saltas. Ahí está. ¿Dónde estás? Venganza. ¡Vendetta! Claro. ¿Me dejas hacerlo? ¿Ya? Gracias. Venga, vamos a matarles. Señora, tú dime dónde ya está. Dírmelo. Cargo. Uy, mira. Este sistema de apilar armadera está guay, ¿eh? Grupo grande y pequeño. Yo lo que hubiera hecho es grandes en un lado y los pequeños en otro. ¡Eh! Relaja, ¿eh? ¿Cómo eso es a un puto águila? ¡Eh! Que me pilla. Prudencia al volante. Siempre constante. No sé qué ha pasado. No, si me dirá. Mátale con francotirador. ¿Qué tapo estás? A ver. Tenemos uno ahí apostado. ¡Eh! Mira el hermanico. Ahí está el hermano. Allí está el primo. Me falta el cuñado. Dudo que solo sean tres, ¿eh? Lo dudo muchísimo. ¡Eh! Vale. Voy a hacer un pequeño corte porque me están llamando por teléfono. Así que ahora vuelvo. Un segundito. Perdóname, en serio. Tenía que coger la llamada enseguida. Eh... Nada que... Eh... Tonterías de... De... De la gente. ¡Todo! ¡Hombres abatidos! ¡Hombres abatidos! ¡Enemigo habitado! ¡Ven tú! ¡Deprisa! ¡Chuta! ¡Por el país! ¡Joder! ¡Atención! ¡Joder! Yo te acabo de disparar a bocajarro en la cara Fallaste, no usaste una pistola, pero si está usando ballesta ¿Será para el que está dentro? Bueno, a menudo ya sabemos que hay tres fuera Uno para ir rondando y el de la casa Fallaré más si uso franco tirador A ver si me los puedo cargar desde aquí fuera Vamos a apostarnos aquí Amigo Te has quedado solo ¡Va, pum! ¡Va, pum! No me seas cerdo No me seas cerdo, tío Te da la oportunidad Te disparo con la pistola Y no te mueres Te doy con un poco de machete para empujarte Y te me mueres Tío, quería darte una puta batalla, colega Ay, señor oh Teóricamente me falta uno Teóricamente Ya, chaval Joder ¿Vale? Nos acercamos chigiluzamente ¿Me está disparando? No ¡Ostias! Este no se parece al de Fall Cry 6 Se parece a un huevo, chaval Ah, que tome una foto, venga Le sonríe Di Luis Ale Creo que podemos ir dejando por aquí Y ya iremos Poco a poco Haciendo, pues mira, por ejemplo El siguiente podríamos hacer algo Como tipo Podríamos hacer este Podríamos hacer Este Mira, vamos a dejarnos aquí Para el siguiente episodio, gente Y lo voy dejando por aquí, ¿vale? Vale Pues lo dicho, espero que os esté gustando Darle like, compartir, suscribiros Y no os olvidéis de darle aquí a la campanita Aquí arriba, ¿vale? Que os avisará cuando suba algún vídeo Pasaros por mi Twitter Que podéis encontrar ahí Aunque no veáis actividad Pero cada día entro y os botillé un poco Me podéis escribir, me podéis decir algo Y yo os contesto encantado de la vida De la live No os olvidéis, por favor No os olvidéis, por favor, de darle a suscribir Y a darle un like, por favor Un cocoro, por favor Un pulgarcico Por favor, por favor, lo pido Y nada Nos vemos en el siguiente episodio Así que hasta luego Chao, chao